Hicieron, yo creo, como de aquí al Tinsan, de lejos, donde estaba la gente de importancia, según ellos. Y luego el que nos contrató fue y les dijo, pídanles a ellos la música y la clase de música que quieran oír, ellos los van a tocar, tocan muy bonito, apenas estaban nosotros armando los instrumentos. Los instrumentos, claro. Y bueno, como que no le tomaron mucha afición, pero él fue y dice, muchachos, toquen la pieza culana. Sí, toquen, toquen. No, les gustó. Luego, luego, amigos, se fue un montón de muchachas jóvenes allá donde estábamos nosotros. Y si oigan ustedes tocan bonito, dice, parece que no fuera mi músico. Y si de dónde son, empiezan a hacernos preguntas. No, pues en los de Tussantla, de un lado de Tussantla. Y si, porque el origen era aquí. Claro, pero no lo conocían, desgraciadamente, casi por acá no lo conocían, ¿verdad? Conocían tus, como referencia a Tussantla. Tussantla. Pero si usted decía, soy de Taracatío, pues yo creo que. De Taracatío, era el municipio de Tussantla, pero de Taracatío siempre. Y entonces ya, dije, dice, no, se nos arremaron allí. No nos hace favor, ya que por calificarnos, no nos hace un favor de tocarnos un mambo. El mambo era una, una música muy aceleradita. Pero, ¿a poco sí la se ven tocar ustedes también el mambo? El mambo número 5, el mambo número 8, el 5, y qué rico el mambo. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Todas esas piezas, te digo, las aprendimos, pero leyendo, así de memoria. Tenía mucho ritmo el mambo, ¿verdad? Sí, sí, el maestro que se dedicó a componer el mambo se llamaba Damaso Pérez Prado. Sí, sí, cubano, el cara de poca le decían Damaso Pérez Prado. Y luego había un señor que se llamaba, pues le decían Acerina y su lanzonera. También, Acerina y su lanzonera. Tocaba precioso ese hombre. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que eso, eso nos gustó mucho y de todo eso empezamos a encargar música. Y allí te digo, en Morelia, no, después ya no nos los quitaron de encima. Mucho trabajo. Sí, ya empezaron, no, desde nosotros, unos eran de Huetamo, otros de otro lado. Dice, este es, este es, hubo unos que eran, uno que era aviador. Dice, yo, mi trabajo es aviador. Dice, soy de Huetamo, dice, donde dicen la gente, oye, guachi, dice, anda, anda allá la tirinchicuera. Ve por los pinzanes, guachi. Sí, todo eso. Amarra el cuche en el pinzano. Oiga, y como cuántas canciones tenía de repertorio los hermanos Gil? Y me dieron, unos cien, trescientas, como más o menos, cree usted. Era mucha, mucha música que compramos. Y aprendidas así, sin... Sin notas. Sin notas. También se las sabían así? Sí, era mucha música. Mucha que no podría yo decir. O sea, podían tocar toda una noche, todo un día Unos tres, cuatro días seguidos si lo podían tocar Sí, de toda la música que tenía Sí, bueno, había veces que había que repetir algunas piezas porque las pedían Había gente que pedía Tocame esta, y tocame la de vuelta, y tocame la de vuelta Pero pues uno tenía que hacerle caso al público Oiga, don José, ¿y se acuerda una boda, una fiesta así especial Que usted se acuerde que le gustó mucho Estaba muy bonita y tocaron muy bien aquí por esa región o donde sea O de alguien que conozcamos, o que conoce usted Mira Una boda, por ejemplo, de alguien, a lo mejor un personaje importante de aquí O de por acá, o no sé, ¿se acuerda? Sí Mira, en Tuzantla Quimos a tocarle a este muchacho que casi se acaba de morir Que es Artenio Óvila Esos señores eran muy importantes ahí en Tuzantla O sea, la gente más rica de ahí Ok Y a esos y a allá con los espos Jaimes Ok Los Jaimes, ok Los Jaimes También hay gente importante Ahí también tocaron ustedes Sí, también uno de ellos era Andrés era el chavo de ellos Se llamaba Arnulfo Fui a tocar a un lugar que se llama El Mayey Por allá vivía él Ok Y fuimos a tocarle ahí Le gustaba mucho a la gente Este, y usted recuerda, por ejemplo De eso que me está diciendo de los Jaimes De don, bueno, los apellidos se apellían Jaimes ¿Usted conoció a don Cayetano Quintana? ¿Cómo no? También era de dinero el señor, ¿verdad? ¿O cómo era él, señor? El señor ese se miraba medio respetuoso Porque hablaba muy... Tengo muy presente que una vez Fuimos a tocar a un casamiento A una boda Que todavía vive el señor aquí En Tarcatí Se vino de por allá donde fuimos a tocar A vivir aquí De los hermanos, de los mondragones Ah, los que están acá O sea, entonces los mondragones Ya conocían aquí este pueblito Ya lo conocían Pues, quién sabe Se dice que vinieron a ver aquí Por medio de Gregorio Maya Que él los invitó Y bueno, compraron ahí un plazo de tierra El caso es que ellos vinieron para acá Pero donde ellos Se va a comprar Encontramos a don Cayetano ya tarde Él nos aventó la mula en firma casi ¿Hasta dónde van? Así hablaba muy respetuoso Vamos a tocar aquí a... Al Siriana Era el lugar que se llamaba Donde él vivía el señor este Dice Me da curiosidad como era don Cayetano Alto, güero, moreno ¿Cómo era? Mira, era un hombre Algo gordito No era muy alto Pero tampoco era una persona chaparra No era muy flaco No Tenía un cuerpo más o menos O sea, uno en cuerpo regular Ni gorda, ni flaco Pero este, musculoso Sí Y sobre todo este Muy respetuoso Y se le respetaba por lo que él era Sabemos muy bien lo que él era Entonces usted se desita cuatro o tres años Y se regresa a su pueblo Y ya desde entonces ya no tocó No, de allí para acá Nos invitaron ya Pero ya fueron los de aquí Pero ya se quedaron los hermanos Bueno, los hermanos que eran Gil Rafael Y luego se muere Andrés Ajá, también se murió Andrés Y luego se muere Rafael Y les heredan a los nuevos La nueva generación de los hermanos Gil Que son los hijos de ellos, ¿verdad? Sí Pero ahorita ya no son ellos Ya son nietos de los hermanos Gil Las nuevas generaciones Mira, que yo conozco Son un hijo Son dos Son dos o tres hijos de Andrés Sí Es cuando estábamos allá Ya entonces él buscó un señor Que era maestro Andrés Para que ellos aprendieran la música La música se aprende Casi por lo regular Sin instrumentos De oído nada más podría ser, ¿no? ¿De oído, verdad? Oyer bien o qué o conceder No No La oledez Ah, ok Las notas musicales Sí, solamente El solfeo puede ser Do, Re, Mi, Fa Lo que se escribe, ¿no? Finalmente Así se empieza Y ellos empezaron con ese señor Le decían el chequil A ese señor muy viejito Ya viejo Pero tocaba muy bien el trombón Y Y ahí ellos quedaron Siguieron, siguieron Murió su papá Y ellos ya empezaron a formar Su grupo Y Y tengo una memoria Por ahí De De ellos Tocan algo Algo bien Más Más bien Que mal Que bien Que bien Me da muchísimo gusto Oiga Y este Bueno Se viene para acá Yo recuerdo Yo recuerdo que En 1975 O 1976 Usted se va Al estado de Campeche Ah Nos podría platicar Por qué fue la situación Que se fueron Al estado de Campeche Alán yo lo sé Pero Aquí nos van a ver Otras personas Que quisieran Este saber también Mira El hecho de haber Ido a A A Campeche Fue esto Yo tenía aquí Un compadre Que en Sancturo Conocerías Se llamaba Bruno Bruno El de Mitio Ofelia Ah El mito Él era compadre mío Y Y su vida de aquí Él vivía aquí en Tarreyes Si exactamente Ahí era la casa Bueno Entonces De aquí se fue El motivo De irse a México Fue Que se le enfermó Un niño Le pegó Parálisis Infantil Infantil Y Y Y Luego Él ahí estuvo Y de ahí Lo invitaron No sé Cómo El caso Es que Él se fue Allá A Campeche Y luego Después Una venida Que dio Dice Compadre Dice Ay Así Para allá Dice Mire Dice Está muy bueno Para trabajar Dice Hay bastante Tierra Y nosotros Aquí Pues ya Ves Las tierras De riego No pasan De una hectárea De temporal Pues hasta el año Y allá Dice Se cría El maíz En el tiempo De secas Se cría Sin regar Y si no Todo eso Me llamó Mucho La atención Y por eso Y si voy a ir A conocer Compadre El día Menos Pensaba Hoy Y se fue Con toda Su familia Al principio Tuyo Solo A conocer Pero Pero vi Pero vi Que fue Realidad Lo que Él Decía Y ellos Tenían Principiado Un ejido Un ejido En un lugar Que se llama Laguna de Alvarado Ahí en Campeche En Campeche Está en los límites De Campeche Y Quintana Roo Ok Nosotros Entramos Por Quintana Roo Por Espujil Cerca de Espujil Bueno Hay entrada Allí en Espujil Y hay entrada En un lugar Que le nombran El 71 O 77 Por ahí Estaban establecidos Ustedes Por ahí Entraba uno Era Era O se entraban Ahí Pero estaba Lejísimo Todavía Estaban lejos Había que caminar Por el lado De 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 Espujil Eran como 80 y tantos Kilómetros Muy lejos Y por el otro Y no había Carreteras Carreteras Así Traspadas Con máquina Nada más Y luego Allá Por el lado De De Quintana Roo También Entraba uno Allí Por ahí En 71 Parece que Les llaman Así Porque El kilómetro Según Allí Es En 71 Y caminabanos 80 kilómetros Para llegar A un lugar Que se llamaba Tres Garantías Y caminaba Uno 40 kilómetros A otro A otro Que se llamaba La Nueva Esperanza Y de allí 30 kilómetros Al llegar A donde A donde A donde Ellos estaban Pues así Oiga pero es un maratón Es muy mucho Y este Pero si le favoreció Si era las expectativas Que le dijo Bruno Me vino Me vino La razón Por lo que me vino No fue otra cosa Más que por la enfermedad De Natalia Porque dije yo No Si se muer Va a quedar aquí En la montaña Es montaña Ah ok Había oído ahí La montaña Que había incluso Hasta animales salvajes Pumas Y Ocelotes Etcétera No Si Por allá Y cuánto tiempo Duraron por allá Ustedes También Los de 3 años 3 años Y Y se regresan Y el motivo De volverse a regresar Fue Fue Natalia O en su esposa Si Yo no quise dejarla Por allá Allá Tierra Y dejaron las tierras Se acabaron las tierras Pero que es cierto Que Luis Su hermano Fue por ustedes Bueno Luis Fue porque Mi mamá Se murió Cuando yo me fui Le dije Mamá Que Me está invitando Con padre Bruno A Campeche Y Pues ya ves Aquí tenemos Muy poquita tierra Ya se dice Que hay bastante ¿Qué dices tú? Le pedí para ser a ella Ya me dijo Dice Mira Por el bien De tus hijos Dice Vete Sin cuidado Ella Estaba enfermilla Pero no No de muerte Y ya cuando Murió Luego Yo creo que Se agravó Y murió Fue cuando fue Luis allá Allá Llegó Pero él llegó allá Y ya me platicó Pero definitivamente Bueno ya se llegan acá Mueve aquí su esposa Pero definitivamente Muchos años después No estamos hablando ¿Verdad? No murió Inmediatamente No Muchos años después Pero aquí ya le gustó más Porque era su tierra Finalmente Yo por ella Dice Aunque no Toma ya Mi tierra Pero ya usted Ya no regresaría A Campeche Para nada Ahorita en esta situación Que un otro Que un otro O juez Que yo me Tengo Muchos años ¿A qué iría yo? Hay mucho donde trabajar Es más A mí me dijeron Porque se metió mucha gente Ya a trabajar El ejido Lo formamos Y se puso En definitivo Estaban Luchándole En provisional Tenían medido Pero en provisional Y luego ya lo pusieron En definitivo Pero ya Con la ayuda de nosotros Estaban Peto Y Fren Estuvo allá Estuvieron como Friatarios Se fueron Muchas familias ¿Sí? ¿Verdad? Sí Allá estuvo Custodio Custodio Franco Y un señor Que se llamaba Salvador Franco De Tafetán Conocidos Amigos Fíjese Se encontró De Tafetán Por allá Y se conocieron Con mi compadre Chava Porque Ah no me digas Sí Eran Salvador Franco Y Salvador Franco Sí Pero Chava Franco También se fue Para allá No Él fue nada más A visitar Ah Ok Y le Ya le dije Dice Oito Calle Dice Que suerte Dice Que somos Los dos Del mismo Nombre Y el mismo Apelativo Se empezaron A platicar Y mi compadre Chava Sabía Castrar Las puercas Sí Y ya le dije Yo quisiera saber Salvador Franco Sabía Castrar Las puercas Porque Los puercos Son muy fácil Pero Ya las puercas No Ah Es más fácil Los puercos Los puercos Hasta yo Los puercas Y entonces Agarraron Una Había Para que Él se enseñara Sepa Yo se aprendería O no Pero mi compadre Le dijo Si así toca Y que sembraron Siempre Frijol Maíz Que sembraban Allá Sembraban Los maíz Pero De criarse Se cría Papaya Allá Al guacamote No le dicen guacamote Le dicen yuca La yuca Se cría el plátano Y la yuca Se usa mucho allá Para cocidos Para harina Se utiliza mucho La yuca Esa Esa planta Se pone Tan más Grande Que una vez Mi compadre Venía con Una Una raíz De esas Traeba El hombro humano Así de grande Es el guacamote Que le llaman aquí No más que allá Es blanca La El guacamote Y yo llevé Planta de aquí Y ya se crió Planta Y sin agua O sea No tenía riego Nada Se daba En secas y aguas Se daba En secas y aguas No me di Pero para sacar El producto Ahí está Lo trabajoso De que sería Trabajoso Se me puso Trabajoso Pero mira El hombre Tiene que buscar La forma Para Para vivir Entonces nosotros Para poder Tener dinero Empezamos a Criar Animales A criar Cuercos Maíz Se criaba bastante Para mantenerlos Para criarlos Se criaban Bastante Y eso Lo llevábamos Ya en un carro A vender A un lugar Que es Por cierto Que es Allí Este ¿Cómo lo nombran? ¿Dónde hacen? Pues azúcar Un ingenio Un ingenio De azúcar Ya no me acuerdo ¿Tú no te acuerdas Cómo se llamaba El ingenio ¿Tú no te acuerdas También a comprar Cuercos? Ah que buena historia Don José Y aquí Este Usted sigue trabajando A pesar de que Tiene ya 88 años Platíquenos Este Sigue trabajando O ya no mucho Mira ¿Cómo le hace Para sobrevivir Todavía? Por ejemplo Mira Para sobrevivir Pues Yo creo que Comemos poquito Dice No Hasta eso Que Hay muchos gastos ¿No? Sí Muchos gastos Pero Ahorita La ayuda De mis hijos De Tiberpeto De sus hijos De él Y Yo que les ayudo Pues A trabajar Todos los días Andamos deshojando El plátano Y ayuda también El gobierno ¿Verdad? Porque ya Después de 68 años Les dan Una pequeña ayuda ¿Verdad? Ah Sí También Sí También Tengo ese apoyo De gobierno Que le nombran Es federal Pero yo no recuerdo Cómo se le dice El programa Se llama Es que le han cambiado Varios nombres Pero 70 y más Sí Creo que Sí 70 y más Pero finalmente Usted sigue trabajando En la tercera edad Ah En la tercera edad Pero Finalmente Usted sigue trabajando Su tierrita Lo que puede Sí Bueno Ya los hijos Son los que trabajan Y ahora por ejemplo ¿Qué producción tiene ahorita? Ahorita El plátano Plátano Y si Ya casi no hay ¿De verdad don José? Cuando yo estaba niño Estaba casi Todas las huertas Tenían plátanales Y ahorita no veo ¿Qué pasó ahí? Mira este Va por etapas Lo que te decía Primero Sembraban Estudos viejos De maíz Y allí vino el arroz Y luego Antes la caña de azúcar ¿No? Antes la caña de azúcar Antes de nosotros La caña de azúcar Ahí está el molino Bueno Ahí están Los vestigios Del molino viejo Cuando se molía La caña de azúcar Allí yo estaba chiquillo Y allí llegué yo A trabajar con un peón Con don Pascas Oye de veras Hablando del molino ¿Usted vio Cuando el molino Le cortó la mano A Belino? Pero ya fue allá En Taracati Ya no fue aquí Ah no fue aquí No Porque este molino Estaba Era El molino Era muy poderoso Y era muy poca agua En la que Llegaba Y no Y no trabajaba A lo máximo De que Este de aquí Este Sí Sí O sea Era mucha agua Mucha energía Se necesitaba mucha agua Y era poca agua Y molía algo al paso ¿Pero por qué? Por el entrenaje Era muy pesado No Las estas ¿Cómo se llama? Tiene como una aspa O una rueda Grande Grande Y esa cae El agua Y tiene que dar vuelta Y esa la hace voltear El agua Así es Y Y antes de que nosotros Cayeramos Se dice que allí Se molió un señor El molino ese Antes de Avelino Del accidente de Avelino No más le mochó la mano Pero a ese señor Pero como estuvo el accidente Don Avelino Robríguez Que le mochó la mano Te voy a platicar El accidente de Avelino Fue así Que Estaba el molino El que le echaba la caña al molino El molinero Y luego abajo Donde salía el gabazo Había dos parejas De gabazo Uno era seco Y el otro era el que estaba saliendo Estaba saliendo Lo agarraban entre dos Como tinas Como una parigüena Lo llevaban y lo extendían en el sol Para que se secara Para con eso A pisar La evaporadora Esa misma la utilizaban Para el fuego Y este muchacho El moledor de caña No se dio cuenta Que él estaba divirtiéndose Abajo tenía unos engranes Que decían catarines Pero eran engranes Y dan vuelta Y dan vuelta Entonces Este estaba divirtiéndose Agarraba el pedacito de caña Un pedazo de caña Se lo ponía Y lo machucaba Y lo agarraba otro Y de una vez Yo creo que se le pasó la mano Te distrajo Nos dio un susto Avelino Salió chillando Allí para arriba Pero ya sin brazo Llevaba el brazo Había cosas de usuario Como de médico también Y ya dijo traiga el mundo Y ya lo Se lo llevaron Con valor La señora Era pues Trabajaba en eso Le destrozó Y no sé Ella lo juro Ah que desgracia Que feo Yo pensé que le había cortado De tajo Pero no Entonces Le machacó Toda la mano Y corrió Y te digo Se le hizo grande El tajo Nos dio miedo Don José Me dio muchísimo gusto ¿Cómo le gustaría Que lo recordaran Don José? Por ejemplo El día que ya No estemos en este mundo ¿Cómo le gustaría Que le recordara la gente? ¿O cómo usted Se ve? Yo creo que Yo pienso que A la persona Se recuerda Según Dios Porque ¿Y cómo Cómo se considera Usted que ha sido Por ejemplo Pues mira Yo Todo el tiempo Me he considerado Amigo de los demás Porque Nuestro papá Él era un hombre Que Era muy Muy separado Que no No era ¿Él me la enseñó? Pues Te digo Los amigos Que me era Don Darín Y don Que eran los Que con más Todos Con todos Platicaba Pero con esos Era Era muy amigo ¿Vale? Y Y bueno Yo me considero Me considero Amigo De todos Los demás De la gente Trato de De Ser De ser Amistoso Con las personas Y ahora Pues Me falta un poquito Ya lo oído Ya me oído Muy bien Pero La vista También Pero ¿Qué crees? Hay otros aquí Peor Porque no Mi tío Carlos Mi tía Rosa No oyen Nada 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 Esa familia No sé Te acuerdo De Luis El hermano De El También Ya no Guía Mi compadre Pedro Ah Luis Chávez Luis Chávez Oye Tú Ahora sí Te pregunto No Por allá Te das cuenta Donde Mi compadre No lo he Tiene muchos años Que no No sé Ni dónde Vive Muchos años De No sé Cómo es tan grande Sí sé que vive Por el Estado De México Pero no sé Exactamente Donde Este Bueno Don José Le agradezco Mucho Esta Entrevista Ojalá Que Le guste A mucha Gente Y les voy A pedir Una Una Amigos De YouTube Si a ustedes Les gusta El El video La entrevista De Don José Zavala Este Denle like Suscríbase al canal Y si quiere hacer comentarios Háganos abajo En la cajita de comentarios Todo lo que ustedes quieran Hacer preguntas Ahí en los comentarios Y nos despedimos Muchísimas gracias ¿Alguna última pregunta Que quiera hacer Don José? Pues la única pregunta Que yo Me gustaría saber Si tú estás bien En qué trabajas Porque pues José Ahora sí Tú aquí vivías Aquí te criaste Chiquillos Sí Me acuerdo yo bien Que tú estabas Ver a los más chicos Sí Así es Bueno Eso ya Vamos a Or